Y ahí vamos Pero al último, mira, conseguimos Química 100, que era uno de los objetivos Y conseguimos sacar muchos totis Son 5, digo 4 totis, muy bien en una plantilla Y bueno, vamos a darle aquí a avanzar Y jugar nuestro primer partido Es mi primer partido de Funtrafe, vamos a ver con quién nos encuentra Bueno gente, ya nos ha encontrado partido Hay un fallo aquí Muy importante El problema es que yo No conozco mucho a estos jugadores Entonces al no conocerlos No sé cómo explotarles en lo máximo Así es que pues si me ven fallar O alguna cosa, es por eso Vamos a ver su equipo Y tiene a Neymar, a Suárez de 95 A Neymar, ¿dónde vi a Neymar? A Messi de 99, a Suárez de 95 Y a Cristiano Penaldo De 95 Y una defensa ahí, se ve claramente Que la defensa es francesa Muy bien, muy bien Parejo, ese parejo me hubiera venido excelente Vamos a ir Uy Messi, uy Messi Uy, Neuer Ahí está Neuer Tiro, gol Tenemos un tridente excelente Y no es el que nos mete el gol Pase de Messi Digo de Cristiano Ronaldo Y Gómez mete el gol O sea, tenemos el tridente Y no es el tridente el que mete el gol Eso es Venga, venga, Neuer Muy bien, ¿eh? Qué fallo, ¿eh? En serio esas faltas me molestan Prefiero que ni me la... Ay, ay, ay No A ver, vamos a tranquilizarnos Porque me puse un poquito nervioso Qué fallos, ¿eh? A ver, a ver, a ver Dicen que cuando estás fallando aquí las cosas Salimos La peiné bien, pero no llegó Sí, sí, la llegó Muy bien Felipe Luis Cristiano Penaldo Y te muestra que no solo de penal mete los goles También desde lejos Cristiano Teres Ay, no tiene el 7 Tiene el 10 Pero es R7 Ahí está Gol de Gómez y de Cristiano Ronaldo Vamos a ver qué tal va, ¿eh? La segunda parte Con un lag enorme Ya después No, no, no lo dejes pasar Es que si va tirones no puedo En serio Es difícil defender cuando van las cosas a tirones Pero vamos a ver No sé si se quita este lag Mira, es que va tirones Penalty Bien Penalty El problema es que hay un lag enorme Y que cuando le dé yo En la verde Me va a aparecer en la Ahí está La tarjeta roja Ahí es donde me va a aparecer La línea En la roja Tarjeta roja Daba igual Si le sacaban amarilla Ya estaba amonestado Me parece Y vamos a ver Cristiano Penaldo El mejor cobrador de penaltis Viene Penaldo Hacemos el amago El tiro Y estamos ganando 3 a 1 Podemos pasar a la siguiente ronda 3 a 1 Muy, muy bien 3 a 1 Me parece justo Uy, suéltala Ay, 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 ay Eso yo creo que Otra roja No, no Va a ser amarilla Amarilla Kusawa Vamos a ver si aquí La hacemos con Messi Ay, si me fue mucho al lado Pero Si, se me fue mucho Me confié Pensé que no había lag Y cuando quise detenerlo Ya se me había ido mucho Despiste el lado Mucho Muy bien, muy bien Tiro de esquina 72 minutos Y solo tenemos 2 diferencias Creo que ya debería de meter Otro gol Qué bien Neuer Qué bien Neuer Pero no pude con el rebote Y todavía faltan 15 minutos enormes Que se me van a hacer eternos Y me traspasa Qué triste De pronto esto ya no se puede Uh, qué golazo Qué contra Qué contra Qué golazo Qué golazo Y faltaba anotar Este Neymar Y faltó Messi Pero Messi creo que ha participado En la mayoría de las jugadas Viene Cristiano Ronaldo Y otra vez regresa Tirones Así Mera casualidad Bien, ahí está Vamos a sacar Bueno Si me deja Se va a tirar del cable Tal vez si hago el cambio A ver Vamos a sacar iniesta Porque ya está cansado Al último emparejo El rival Con el Aja Y todo Cristiano Penaldo Penaldo mostrando Que no solo Mira, mira El portero adelantado Y ahí está El quinto 5 a 2 Con Cristiano Ronaldo Que se va a llevar Tal vez el balón No sé si ya metió Creo que sí El de penal Sí, ahí está El de penal Otro y ya Y ahí está Tenemos ya Con todo Todo No nos podemos quejar Viene Neymar Viene Neymar Neymar para otro Neymar el rebote Neymar 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 6 a 2 Qué forma de empezar Mi foodtrap Con un 6 a 2 Pero aguantó el rival Nos ha ido Uy Ahí está la desesperación Y Cristiano Ronaldo Con el sacrificio De venir hasta acá Y se acaba 6 a 2 Ganamos Este Es Un equipazo En serio Qué maravilla Joder con estos jugadores 6 por 2 Ganamos Este Pues sus tiros Iban un poquito mal Como que se los tapaba Como que no El rival con claridad No hacía Las jugadas Este Un hombre menos Obvio también Este Obviamente Que no iba a poder Y bueno Este De repente Se puso la cosa Como que tensa Con un 3 a 2 Y al último Acabamos 6 por 2 Ya avanzamos La primera fase Vamos a ver Hasta cuánto nos llega Y qué recompensa Nos dan Y bueno Recuperando poco a poquito Mis monedas que perdí Vamos Vamos a la otra fase Ya pasamos la primera Con un 6 por 2 Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil